El mejor de todos. El mejor de todos. Llegó Lionel Andrés. Messi finalmente se acaba de reincorporar a los entrenamientos del Paris Saint-Germain luego de tener una licencia un poco más extendida por ser campeón del mundo. Sí, básicamente. Porque es Messi. Y el que puede, puede. Recordamos que terminó de jugar el 18 de diciembre luego de un año que fue bastante largo, donde no tuvo vacaciones. Terminó de jugar el 18 de diciembre por esto es que los directivos del PSG extendieron un poquito más sus vacaciones. Ayer viajó en avión privado. Hicimos el seguimiento aquí en Ola Mendoza. Finalmente llegó en horas de la mañana y se acaba de reincorporar a los entrenamientos del PSG que ya en la cuenta de sus redes sociales está mostrando esto. Está mostrando minuto a minuto la llegada del campeón del mundo. Mira, esta es la cuenta de Twitter del Paris Saint-Germain, lógicamente en español. Y vamos a ver algunos videos y algunas fotos que ya están subiendo de Leo Messi en el entrenamiento. ¡Qué hombre, chicos! ¡Qué hombre! Sus compañeros le hicieron el pasillo del campeón. Sí. Algo característico dentro del ambiente del fútbol. Él pasa caminando por el medio de sus compañeros. Ahí vemos el video un poquito más abajo donde todos lo felicitan, todos los saludan. Le dieron una pequeña distinción. Pareciera ser un trofeo. Pero no se alcanza a ver bien qué es lo que le entregan a Lionel Messi. Y más abajo se ven los saludos con el resto de los jugadores. Entre ellos Neymar, que es su gran amigo dentro del plantel del PSG. ¿Quién no está presente? Todos preguntan un nombre. Todos preguntan, claro. ¿Dónde está Mbappé? ¿Dónde está Mbappé? Bueno, Mbappé recordamos que fue el proceso al revés. Claro, los grillos. Fue el proceso al revés. Mbappé terminó la Copa del Mundo, se reincorporó al PSG, jugó dos partidos. Y luego le dieron licencia. ¡Ay, qué justo! Así que junto a él con Hakimi, que es jugador marroquí. También que llegó a los últimos partidos del Mundial, porque juega el tercer y cuarto puesto con Marruecos. Que quedó un cuarto puesto. También está licenciado junto a Mbappé. Lo último. Paris Saint-Germain juega el viernes partido de la Copa de Francia. Ya, 32 avos, entendemos que Messi no va a jugar todavía, o probablemente no de titular, al ser un equipo menor y un partido de no tan importancia. Y recién se reincorpora a los entrenamientos, pero ya el miércoles que viene sí enfrenta al Angers, al último de la liga francesa. Y allí seguramente veremos a Messi. Y además veremos si hay un homenaje especial que le preparen ya en el estadio cuando se presente con todos los hinchas del club parisín. Así que les estaremos informando aquí en Alameda. Muy bien. Gracias.